esta gente donde los llevo cargando pesado cargando pesado ellos están bajando tranquilo eh cargando pesado me vienen coturriando mire 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 y de frente tengo problemas tengo problemas wiki wiki mira problemas wiki es problemas que tengo problemas cuando me voy a grabar como voy a grabar esto está esto está muy cal esto está muy cal esto está muy cal hay cien hay cien pingao mujer pingao meli 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 pingao mujer pingao 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 en que se movió esta pinchao es que estoy hablando hay cien hay cien meli 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 ay no dirías que me lleron y